Música Vale, sí, 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 le estoy haciendo daño, le estoy haciendo daño LAL Por lo que sea creo que no puedo contra él, creo, me da miedo. LAL 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No pares. No pares. Gracias. No pares. No veo. no dará miedo mismo nada. A lo mejor se fliparon un poco con este pago, ¿lo? Digo Solo como duda eh Hostia puta eh No, vale No, vale Tienes que conseguirlo ¡Joder! La tengo. No sé dónde está. Ahora mismo. No sé dónde está. No sé dónde está. Ahora mismo. ¿Dónde está el pavo, tío? No me está el pavo, tío. Sonido. Sonido. Uhhh ¿Gracias? ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! Gracias por ver el video.